Buenos días a todos, bueno, esta semana está con tan poco espacio de tiempo entre partido y partido, lo que hace es intentar analizar lo que has hecho y analizarlo de la manera más rápida posible para tampoco saturar de información al jugador y que tengamos muy claro lo que hoy nos interesa para el siguiente. Hoy hemos vuelto al trabajo con las ideas en la mente de lo que tenemos que hacer en Alicante y con las ideas en la mente de lo que nos faltó el otro día contra Viedo, pero muy contentos por haber conseguido una victoria y deseando seguir en esta buena línea. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos en su casa de la competición. Creo que el partido del otro día de Albacete es ese partido que todo el mundo tiene, ese partido que se te complica, que el rival hace un grandísimo trabajo y te cuesta meterte en el partido y al final te cuesta una victoria. Pero no creo que nos encontremos a ese mismo equipo, probablemente nos encontremos al equipo que ha conseguido una victoria en su casa, si no me equivoco, y a un equipo con una capacidad anotadora importante, grande, con Steiner, Son, Bleylo, Matulioni, con Edulcatel, Borlón, ya en el poste bajo. Bueno, yo creo que es un equipo con McDonald's, un jugador muy versátil al 4, es un equipo claramente hecho para jugar esos play-offs, como creo que he comentado en alguna ocasión, y un equipo que en su casa es fuerte, es un equipo que está consiguiendo muy buenos resultados y obviamente reencontrarnos con uno de nuestros grandes jugadores como Raco, pues bueno, es un motivo extra de motivación, no valga la redundancia. Con muchas ganas de esperar que el equipo siga en la buena línea de resultados y conseguir esa tercera victoria en una semana de ocho días y tres partidos, pues es muy importante para nosotros. Algunas preguntas. ¿Se ve como una espinita acabada respecto al partido de la primera vuelta? Sí que hemos hablado mucho a lo largo de la primera vuelta del partido de Alicante, ¿no? El partido de Alicante creo que hicimos un buen partido, creo que tuvimos claras opciones de habernos llevado la victoria y eso sí en nuestra retina, ¿no? Seguramente me repita en alguna ocasión durante esta segunda vuelta, ¿no? Porque somos un equipo muy diferente de esa primera vuelta, de esos primeros partidos. Se han ido incorporando jugadores y hay una diferencia grande en cuanto al juego y en cuanto a la capacidad, especialmente la notadora, ¿no? Pero sí que lo recordamos como que fue un día importante, a posterior en lo negativo, porque no fuimos capaces de salir de la situación en la que nos encontrábamos pero sí que lo tenemos en mente como que fue un día que el equipo pudo dar un paso a la frente, no lo hizo y estamos convencidos de que lo vamos a poder conseguir. ¿Julen? Julen no creo que arriesguemos más con él. Sí que vamos cumpliendo los pasos que tenemos que dar. Vamos probándole cuando lo tenemos que probar y mañana le probaremos. Pero la realidad dice que esa pequeña lesión muscular estará en nuestra mano si arriesgará o no, pero ya te digo, vamos cumpliendo los pasos en cuanto a las probaturas para con él. Y la última se da mañana, el último entreno, y es lo que sí que te puedo asegurar que bajará con el equipo y veremos si al final puede o no puede estar. Entonces, ¿te llevas a David? Sí, sí, sí. David está en la dinámica de Eva Oro, como bien sabéis. Creo que es un chico que ahora… Es difícil comparar con Julen, pero es un chico que ahora nos está dando ese aporte energético que necesitamos, esa capacidad de sacrificio para el equipo y la verdad es que estamos muy contentos con él y vendrá con nosotros Alicante. Última, ¿el cambio de que está obligado para entrenar repercute en algún tipo de faceta de juego? Sí, 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 claro que repercute, porque al final tenemos unas grandes instalaciones aquí en el multiuso, pero, por ejemplo, hoy vamos al auxiliar, que haremos un trabajo muy específico y mañana vamos a la ciudad deportiva, que es lo único que hemos podido encontrar para poder, digamos, salvar los muebles en cuanto a la planificación de entrenamientos. Es un trastorno, yo entiendo que del día a día nos va a afectar mucho, es obvio, pero que a la larga será una mejora para la ciudad y todo lo que mejore Cáceres será bien vendido.